Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Bienvenidos nuevamente. Y su grado también de juego, chicos. Ok, vamos a empezar la segunda sesión. Igual que en la primera sesión, en la otra materia, les pido de favor, así como están mandando sus nombres por el chat para que quede registrada su asistencia, de favor. Ok, esta materia es cooperación para el desarrollo. Igualmente me presento nuevamente, soy licenciado Raúl Santiago. Las reglas quedan exactamente iguales que en la materia anterior. Puntualidad, respeto. Obviamente levantar la mano si es que no tienen abierto su micrófono. Utilizar nombre real. Obviamente el uso de la plataforma es exclusivamente académico. Abstenernos de mensajes impropios o cadenas. Fomentar opiniones con argumentos de acuerdo a la clase o de acuerdo a experiencias personales o laborales. Y prohibido suplantar las identidades de favor. Plataformas que estaremos utilizando también en esta materia. Plataforma Zoom y la plataforma Classroom. Evaluación, asistencia un 10%, disciplina y participación un 10%, tareas 30%, actividades, todo lo que conlleve a la realización de diferentes actividades un 20% y el examen final un 30%. Ok, es muy importante que se conecten, obviamente que tomen sus sesiones, porque de esa manera obviamente obtienen la participación. Se les está contemplando tanto la disciplina dentro de las sesiones de Zoom, como en la plataforma también, de Classroom, como en este caso en los grupos de WhatsApp. Entonces, obviamente, pues ya todos somos gente madura, gente adulta. Entonces, me supongo que todos nos sabemos comportar en ese aspecto y realmente utilizar las herramientas que tenemos al alcance de nuestras manos, obviamente para el uso y exclusivamente académico. Entonces, nos dice esa siguiente materia que es la cooperación para el desarrollo. ¿A qué creen que se referirá cooperación para el desarrollo? ¿Podemos aplicarlo única y exclusivamente aquí directamente dentro de un ámbito nacional? ¿O también se puede aplicar un ámbito internacional? ¿Qué será cooperar para desarrollarse? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Habrá realmente en México cooperación para desarrollarnos? ¿Habrá realmente en México cooperación para desarrollarnos? ¿Nadie? ¿Cooperación para desarrollarnos académicamente, profe? En general, o sea, cooperación para desarrollarnos, pues obviamente en general. Obviamente la materia no habla académicamente, habla específicamente como un país en desarrollarnos económicamente hablando, en ese aspecto. Pero desarrollarnos económicamente hablando, influyen muchos otros factores como obviamente culturales, obviamente profesionales, sociales, etcétera, etcétera. No sé si quieran opinar algo al respecto. ¿Qué será? O sea, ¿realmente existirá en México? ¿Cómo se maneja eso? ¿O en qué lo ven ustedes dentro de nuestro país? Con las becas es un, es una cooperación para desarrollar, ¿no? Ya que contribuye a la formación de personal técnico. ¿En las becas, las becas del gobierno te refieres? ¿O las becas individuales de instituciones? ¿A cuáles son, Juan? Yo diría que las del gobierno. Las del gobierno, ok. Es una forma de cooperación. ¿Cómo crees que ayuda eso al país? Que te otorguen ese tipo de cooperación. Ayuda a desarrollar personal técnico o empleados con más capacidades. Ok. También se vendría en la alimenticia, en la cooperación alimenticia. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más, chicos? No hay que perder de vista si realmente son apoyos gubernamentales o es cooperación. Y si realmente nos va a servir para desarrollarnos. Hay algo muy importante. Hay una diferencia entre dos palabras. Crecer y desarrollarse. ¿Creen que sea lo mismo? ¿Es lo mismo crecer que desarrollarse? No. ¿Cuál sería la diferencia, Valerín? Pues me imagino que crecer es cuando, pues, así que, cuando crecemos, de verdad, en general, y, pues, desarrollarse es cuando ponemos en marcha nuestras habilidades, nuestros conocimientos. Ok. A ver, los que viven en Reynosa. ¿Reynosa creció o se desarrolló? ¿Qué habrá sucedido? ¿Creció o se desarrolló Reynosa? Independientemente de la ciudad, obviamente. O sea, puede ser, a lo mejor, Tampico, Monterrey, etc. Estamos, este, no sé, a lo mejor, específicamente en Reynosa. ¿En Reynosa creció como ciudad o se desarrolló como ciudad? Yo siento que creció porque no se ve que tengamos un desarrollo en cuestiones económicas o que tengamos algo más que ofrecer, más que las puras maquiladoras. Entonces, creció en cuestión nada más de, de población. Ok. Es correcto. Desde mi, desde mi punto de vista también lo veo así, económicamente hablando. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo crecer que desarrollarse. Y hay algo que no hay, eh, que pasar desapercibidos. Eh, crecer, así como decimos, pues, simplemente crecer, o sea, pues, crecimos y ya. Eh, obviamente crece la mar, la, la mancha urbana. Construimos casas en el centro, a las afueras, medio, donde se nos pede la gana. El chiste es tener una remuneración económica. Pero desarrollarse, obviamente, es contemplar si ese mismo crecimiento, eh, vamos a contemplar si hay escuelas, obviamente para la sociedad, si hay trabajos, si realmente tenemos la infraestructura necesaria para sustentar los servicios como agua, luz, etc., etc., etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa como ese tipo de ciudades cuando realmente, simplemente crecen? ¿Qué es lo que pasa que hacia las afueras, a las partes periféricas? Pues, no hay agua, eh, hay escasez de agua. ¿Por qué? Porque simplemente crecieron y no, no, no se desarrollaron en sí. No tuvieron esa parte de hacer un análisis, eh, muy detallado, muy específico en la cuestión de que, ok, voy a meter, pero necesito checar si la presión es suficiente, por ejemplo, de agua, si llega a la luz suficiente, si hay transporte suficiente, etc., etc., etc. Entonces, no es lo mismo crecer, igual, eh, obviamente tenemos que checar cuestiones como escuelas, como trabajos. Entonces, este, anteriormente, por ejemplo, en Reynosa, eh, sí había mucho, mucho auge de personas, eh, por maquila, simplemente nada más por maquila, pero de ahí afuera de las maquilas, es muy, es, es, es muy escaso lo que puede ofrecer la ciudad. Eh, a lo mejor, digamos, la Monterrey, eh, pues hay un poquito más de, es una zona conurbada mucho más amplia, eh, las calles son diferentes, eh, el transporte es diferente, entonces vemos las diferencias entre el crecer y realmente desarrollarse. Obviamente se van dando por etapas, se va, eh, va dando ese crecimiento, eh, que nos va a llevar al desarrollo. Desarrollo, eh, lo veían realmente, eh, lo, lo compartían, eh, algunos de sus compañeros que decían, ah, ok, puedo decir, las becas. Sí, pero esa beca nos, nos sirve para qué, para desarrollarnos o para crecer o simplemente es, eh, es un tapón que pone el gobierno para decir, ah, yo estoy apoyando, apoyando, eh, simplemente, eh, a mi comunidad o algo. Pero a lo mejor, eh, no estamos enfocando bien esas, ese tipo de becas a personas que realmente las vienen a ocupar o a un sector que realmente nos pueda hacer productivo en determinado tiempo, en determinados años. Entonces, eh, hay que hacer un análisis, eh, conciencia en ese aspecto, si realmente nos va a servir para crecer o nos va a servir para desarrollarse. Y eso lo vamos a ver, eh, esa cuestión la vamos a ver con los temas y con la información que yo les estoy compartiendo, que los voy a compartir. Entonces, cooperación para el desarrollo. ¿A qué se le denomina cooperación? Nos dice que es una ayuda voluntaria de un país, un estado, gobierno local o organizaciones nacionales gubernamentales a una población beneficiaria de otro. Nos dice que esta población puede recibir la colaboración directa o bien a través de su estado, gobierno local o alguna otra organización de la zona. Obviamente, este tipo de palabras o este tipo de cooperaciones, eh, nace después de la Segunda Guerra Mundial. Como resultado de las necesidades de reconstruir los diferentes países que se ven involucrados, su organización política, económica y social de Europa y nuevas naciones independientes de África y Asia. Y hay varios tipos de cooperación. La cooperación multilateral, que nos dice que es una cooperación a través de agencias, instituciones, organizaciones u organismos multilaterales autónomos. Obviamente que, pues, no tienen nada que ver directamente con el gobierno. Son instituciones autónomas que actúan por sí mismas y toman sus propias decisiones. Existe la cooperación bilateral o cooperación directa de un país donante a un país receptor a través de los organismos gubernamentales autónomos de ambos países. Existe la cooperación a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, con ellas mismas como protagonistas de la ejecución o intercambio. Cooperación descentralizada entre administradores, administraciones regionales y estatales públicas. Y cooperación empresarial, mediante empresas que brindan asistencia técnica y transferencia de tecnología, en este caso equivalentes en los países en vías de desarrollo. Ojo, algunas de estas cuestiones que se le pueden denominar cooperación, muchas veces tienen un trasfondo o en este caso tienen una doble cara. ¿Realmente creen ustedes, haciendo un análisis, en este caso muy ambiguo, en la cuestión de que realmente Estados Unidos cooperará con México para el desarrollo del mismo o no? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué crees tú que no? Porque no les conviene que uno sea más desarrollado, porque así no pueden, este, de ellos, o sea, ellos prefieren que nosotros seamos un país más bajo que ellos para que nosotros no podamos, este, desarrollarnos de tal manera de poder competir con ellos. Entonces, ok, entonces, si no nos ayuda, o sea, no nos está cooperando para algo beneficioso, entonces, ¿quién se está beneficiando en ese aspecto? Pues sí, nos ayudan, este, ya ve como una vez que aquí encontraron a un, creo que era un chino, que había muchos millones de, tanto de dólares como de pesos, y al fin de cuentas todo ese dinero se lo quedó Estados Unidos, porque creo que Estados Unidos nada más, o sea, tenía mucho problema con ese chino. Sí. Y luego, lo único que logró México fue que les dieran, este, puros autos, este, autos y camionetas, y, entonces, y todo el dinero se lo quedó Estados Unidos. Es correcto, entonces se benefician ellos. De hecho, Estados Unidos se beneficia de nosotros en todos los aspectos de hace muchos millones de, bueno, no millones, décadas, se puede decir. Desde que fuimos un país independiente, eso tiene un trasfondo de historia desde hace muchos, si lo, si lo gustan analizar, chéquenlo, y verán por qué realmente México, obviamente, seguimos siendo un país terceremonista, y así, así vamos a seguir, hasta que realmente no cambiemos de mentalidad, y no dejemos de adorar, en este caso, a países como Estados Unidos. Entonces, este, Estados Unidos se beneficia de México. Realmente somos, es el primer país que se ve beneficiado por todo lo que producimos nosotros. Todo va directamente a Estados Unidos. Si Estados Unidos autoriza que nosotros comercialicemos algún excedente de mercancía con otros países, obviamente lo logramos. Sí tenemos tratados de libre comercio o acuerdos comerciales con otros países, pero pues obviamente Estados Unidos está por en medio y regula. Aquí en la cuestión tenemos con China, por ejemplo. Entonces, obviamente como somos frontera con Estados Unidos, Estados Unidos no le va a convenir por ningún aspecto, tanto económico, político, monetario, que nosotros no salimos con algún otro país, llámese Rusia, mucho menos Rusia, mucho menos China. ¿Por qué? Porque siempre está en constante, este, competitividad con ese tipo de países. Entonces, imagínense si esos países nos apoyan realmente, si nos cooperan para que nosotros crezcamos, nos desarrollemos como nación, pues obviamente Estados Unidos no le va a beneficiar en nada absolutamente, porque competiríamos directamente con ellos. Hay una parte muy importante dentro de los países que se denomina, es una nueva tendencia, es reshoring. No sé si alguien la ha escuchado, Rich Horing, en ese aspecto, y el presidente ahorita de Estados Unidos, Donald Trump, está haciendo mucho énfasis en ese aspecto y ya está repercutiendo en muchas empresas a nivel, bueno, que están involucradas a nivel internacional. No sé si lo han escuchado esa nueva tendencia o a qué se refiere. De hecho, en español, si lo podemos, si lo podemos traducir de alguna manera, es regresar a casa. No sé si lo han escuchado. Es que quiere llevar a cabo todas las industrias que ya, por ejemplo, las que están aquí en México, regresarlas a Estados Unidos. Es correcto, así es. Que todas, o sea, todas las industrias que están en el extranjero, que obviamente son, en este caso, si son estadounidenses, son de Estados Unidos. Pues obviamente nosotros también somos Estados Unidos, pero mexicanos. Entonces, que regresen a USA, obviamente a producir nuevamente desde ahí y que sus empresas no estén en el extranjero, que no brinden un apoyo económico a esos países donde están ubicadas, que no otorguen infraestructura, que no otorguen empleos, que se regresen a fabricar nuevamente del país de origen, que obviamente traigan de nuevo su infraestructura y sus trabajos y que de ahí mismo vuelvan en ellos, en este caso, a exportar hacia los diferentes países. O sea, que todo regrese a casa. Entonces, es una forma de, pues a lo mejor, de volverse a encerrar en su capitalismo puro, en su mercantilismo, y pues obviamente ese no es una cuestión de cooperación. Y obviamente, ¿cómo los iba a beneficiar? Pues obviamente el gobierno los iba a beneficiar en cuestión de que si tenían problemas económicos, como la Ford ha tenido muchos problemas económicos a nivel internacional, obviamente lo iba a subsidiar. Y de hecho ya vieron, por ejemplo, en la parte de Tampico, Madero, Altamira, en esa parte, no sé si en la parte norte también, ya cerraron muchas agencias de la Ford, y obviamente todo eso está regresando a Estados Unidos, Chrysler también, y muchas otras empresas, obviamente están regresando, realmente están regresando a su país de origen. ¿Por qué las empresas tienen que salir o buscan salir del territorio donde son, obviamente, inicialmente nacieron sus operaciones? Porque buscan la obra, la, perdón, la mano de obra barata, buscan reducir costos, y de ahí mismo buscan exportar. No por ende, ojo, no quiere decir que de ahí exporten un producto terminado. Pueden exportar diferentes, obviamente, materia prima, llevarlo a otro país y ensamblarlo en otro país. Entonces, normalmente eso es lo que está sucediendo. Entonces, lo que Estados Unidos busca para, obviamente, repuntar en su economía es que todas sus empresas que andan regadas por el mundo regresen de nuevo a casa. Eso es lo que está buscando en este caso Donald Trump, en ese aspecto. Hay otros tipos de cooperación, la asistencia humanitaria, que nos dice que son acciones puntuales de ayuda alimentaria, socorro, protección de derechos humanos, acompañamiento a las víctimas, etcétera, 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 etcétera. Pero, pues, ya vimos, vimos en esta pandemia, pandemia real o ficticia, ya depende de cada punto de vista de cada uno de ustedes y lo que haya investigado. Pero hemos visto que no todos los países realmente cooperan entre sí. Cada uno de sus países se encierra. En cuanto a la Unión Europea, cada uno de sus países cerró sus fronteras y, obviamente, pues, cada país tomó sus medidas correspondientes. Uno de ellos, por ejemplo, Suecia, él no tomó ninguna medida sanitaria, siguió siendo su vida normal absolutamente, todas las personas hacían su vida normal. Hay otros que sí se confiscaron, Italia se encerró, España se encerró, Estados Unidos también y así sucesivamente. Cada país tuvo diferentes cuarentenas, si lo podemos llamar así, que no fue cuarentena. Cuarentenas son 40 días y duramos más de 40 días todavía. China tuvo sus propias medidas, pero de ahí en fuera, pues, no se compartieron muchas otras cosas. Primero se preocuparon por salir adelante ellos como país y luego veían la cooperación hacia otros países. También no se dio dinero de parte de la OMS, de la Organización Mundial de Salud, para que se creara una vacuna. Cada país está realizando sus propias investigaciones y sus propias pruebas de vacunas para salir adelante. Entonces, ¿dónde entra, en este caso, la cooperación para el desarrollo? Aquí no hubo, cada quien se rascó con sus propias uñas. Existe otro tipo de cooperación horizontal o cooperación técnica entre países, que consiste en la movilización e intercambio de recursos humanos, técnicos, financieros y materiales entre países, con realidades nacionales similares también. O sea, compartimos, en este caso, experiencias o compartimos proyectos también. Existen recursos y fondos de la cooperación para el desarrollo. Nos dice que los recursos y fondos de la cooperación para el desarrollo pueden tener origen público-privado. Los de público, en este caso, son las administraciones nacionales, regionales y locales del país donante, las que emiten los fondos. Y el privado son cuando son recursos propios de particulares, empresas u asociaciones. Aquí, en México, lamentablemente, cuando hay ambos, se puede decir, por ejemplo, en el estado de Tamaulipas, el gobernador, pues obviamente no se entregaron los recursos completamente del gobierno federal. Entonces, son de las limitantes que existen dentro de una cooperación cuando existen intereses individuales. Igual, en las diferentes zonas también, si existe algún apoyo de la iniciativa privada, pues obviamente el primer filtro, pues obviamente son los alcaldes de cada una de las instituciones, y pues ellos también filtran ese aspecto y realmente deciden si van a otorgar toda la ayuda necesaria o realmente se quedan con algunas partes o nada más las otorgan o las hacen llegar a ciertos sectores que a ellos les conviene. Lamentablemente, en México así nos manejamos. Esa es la forma, la idiosincrasia del poder mexicano. Y esa es la forma realmente como nos manejamos dentro de la cultura mexicana. Existen fondos de cooperación para el desarrollo y pueden ser reembolsables o no reembolsables. Los fondos reembolsables son los recursos de cooperación que deben ser devueltos en forma de dinero o en especie. Y existen fondos no reembolsables, los recursos que se entregan, en este caso, a fondo perdido. Obviamente hay instituciones, por ejemplo, la Secretaría de Economía aquí en México, que maneja ese tipo de dos recursos. Hay un recurso reembolsable donde tú pagas, te otorgan un préstamo. Obviamente te piden de base algún proyecto, obviamente proyectos desde un proyecto de inversión de una empresa, obviamente desde sus bases hasta obviamente las proyecciones para ver si realmente es rentable. Y así otorguen un crédito, obviamente con ellos con un interés, un interés gubernamental, bajo, si bajo en un poquito de interés, si realmente nosotros vamos a una institución financiera privada, el federal es más bajo. Y hay otros fondos no reembolsables donde por parte del gobierno sí hay, te otorgan un fondo, normalmente a veces por sorteo, puede decir, o por chanotas de listas, ese es el procedimiento. Y si son partícipes en ese fondo, pues obviamente el gobierno lo da como un fondo perdido. Obviamente no es tanto, son para microempresas, micro, microempresas. Yo creo que no llega a ser más de 10 mil pesos, pero pues obviamente para iniciar un negocio muy pequeño, pues sí le sirve. Y lo da el gobierno federal como un fondo perdido también. Esas son las clases de fondos que se manejan aquí en nuestro país. La naturaleza de los fondos de cooperación para el desarrollo pueden ser financiera o no financiera. La cooperación financiera se produce al efectuarse una transferencia monetaria real de fondos al receptor. La cooperación no financiera ocurre cuando los recursos que se transfieren son conocimientos, tecnología, materiales e intercambios culturales en ese aspecto. El grado de concesionalidad de la cooperación para el desarrollo puede ser ligado o no ligado. La ayuda ligada es aquella que condiciona al receptor a la compra exclusiva de bienes y servicios del país donante. La ayuda no ligada no condiciona al receptor a la compra exclusiva de bienes y servicios del país donante. Se podría decir que una ayuda ligada es la que externa a Estados Unidos hacia México. Te ayudo, pero pues obviamente me vas a comprar y me vas a vender a mí. O sea, no vas a, si yo te autorizo comprar y vender a otro país, pues adelante. Pero mientras, pues obviamente es una ayuda, para mí es una ayuda condicionada. Se puede, si podemos llamar de otra forma, puede ser una ayuda condicionada. Obviamente, pues sí, si te apoyo, si te ayudo, pero pues obviamente bajo mis propias condiciones. Y hay otros países, a lo mejor, otras instituciones gubernamentales a nivel internacional que tienen una ayuda, pues obviamente, pues no ligada porque así lo exigen las leyes o así lo exigen, en este caso, su forma de comportamiento o su forma de proceder hacia los diferentes países que obviamente pertenezcan o que estén en un, en un, en tratados comerciales también. Algunos instrumentos, obviamente, de cooperación. Es la cooperación económica, que es destinada a fortalecer el sector productivo, la infraestructura institucional y o el desarrollo de servicios. Las preferencias comerciales con el fin de eliminar total o parcialmente las barreras comerciales a las exportaciones de los países en vías de desarrollo. La ayuda financiera, con el objetivo de facilitar el acceso a capitales, inversiones productivas, líneas de crédito preferencial para la importación, canje y condonación de deuda. La asistencia técnica, dirigida a fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de los países en vías de desarrollo, así como a promover el intercambio de experiencias y conocimientos entre países. La acción humanitaria, que consiste fundamentalmente en brindar ayuda alimentaria, socorro, protección de derechos humanos y acompañamiento a las víctimas de los conflictos armados, situaciones de presión y denuncia política. A la vez puede contribuir a la preparación, prevención, mitigación de desastres naturales, epidemias y guerras. Existe la cooperación científica y tecnológica, destinada a transferir e intercambiar tecnologías aplicadas a servicios básicos de educación, salud y saneamiento. También comprende investigaciones compartidas. La cooperación cultural, pensada para favorecer la difusión y el intercambio de las expresiones culturales propias de cada país, y comprende, entre otros elementos, el arte, la pintura, teatro y patrimonio histórico. Ok, ¿alguna duda o comentario que tengan hasta aquí, chicos? ¿Algo que quieran aportar al tema? ¿Alguna experiencia que hayan tenido ustedes? ¿Sus trabajos? ¿Su vida profesional? ¿Su vida diaria en relación de cooperación? ¿O algo que hayan visto, no sé, que hayan investigado ustedes, que quieran aportarlo? Pues escucho. ¿O alguna duda que tengan? ¿O alguna duda que tengan? ¿Nadie, ninguno? Ok, entonces proseguimos. ¿Cómo es la cooperación del desarrollo a nivel mundial? Obviamente, ¿cómo está regida o cómo está regulada? Nos dice que existen países que obviamente reciben al año ayuda económica de más de 300 millones de dólares por cooperación técnica internacional, obviamente no reembolsable, que destinan a apoyar proyectos de carácter nacional, regional y local. En los últimos años han surgido una serie de amenazas a los fondos y recursos de cooperación para el desarrollo que reciben algunos países. En algunos casos se debe a cuestiones internacionales y en otros casos a coyunturas propias a nuestro país. Dice el paso a la categoría de país de renta media ocurre cuando, en este caso un país, su renta per cápita oscila a la frontera de los 2 mil dólares por persona y los lleva paulatinamente a dejar de ser receptores de cooperación no reembolsable y a convertirse cada vez más en candidatos a recibir solo cooperación reembolsable. Se hace una cooperación, obviamente te presto, te presto fondo monetario, pero pues obviamente bajo un interés, no bajo cierta, en este caso, pues te presto y ya no me lo pagas. O te presto y vemos a lo mejor tienes recursos naturales o alguna forma de comercializar y de esa manera no me pagas un tipo de interés. Obviamente nos dice aquí que en algunos años, en otros últimos años, está siendo amenazada este tipo de cooperación no reembolsable. A raíz cuando empezó la pandemia, Estados Unidos dijo y declaró Donald Trump que no iba a ayudar en ese aspecto. Obviamente Donald Trump da aportaciones, dando naciones a la Organización Mundial de la Salud y que esta vez no iba a donar, no iba a donar monetariamente nada de dinero para ayudar a combatir esa pandemia. Obviamente se iba a cerrar como país y de hecho eso lo hizo público a nivel internacional. Entonces, obviamente lo que hacen, o lo que realmente el proceso que sigue, cuando existe una pandemia a nivel mundial, los diferentes países que tienen su economía, obviamente tienen el poder adquisitivo mayor a nivel internacional, donan recursos monetarios para que la OMS, por esa parte, financie a laboratorios internacionales, obviamente registrados con ellos, para que produzca una vacuna y esa vacuna, pues obviamente sea libre para los diferentes países a nivel mundial. Esta vez, si ustedes checaron, no fue así. ¿Por qué? Porque pues uno de los países más fuertes como Estados Unidos dijo, yo no dono, yo me voy a encargar, obviamente me voy a encerrar, me voy a encargar de mis ciudadanos y me voy a encargar yo internamente como país y algunos, pues obviamente los demás países tampoco. China también fue internamente, no hizo más, en este caso, por contribuir hacia el mundo, pues sí daba cierta información, pero pues de ahí no pasaba. Obviamente cada país tuvo sus restricciones. Entonces, sí se está viendo en estos últimos años amenazas a ese tipo de cooperaciones. Y más porque, pues, las economías mundiales están colapsando, pero les digo, hay un trasfondo de eso, porque pues obviamente siempre las economías principales, pues van a querer, en este caso, implementarse o estar por encima de las diferentes economías a nivel mundial. Otras modalidades de cooperación es la cooperación técnica internacional no reembolsable. Este caso es una normativa por el decreto legislativo número 719, una responsabilidad de la Agencia de Cooperación Internacional, la ASI. Hay otra cooperación financiera no reembolsable y la responsabilidad también es de la ASI, de regular. Cooperación financiera reembolsable, normada por la ley anual de presupuesto y la ley anual de endeudamiento externo, responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas. Existe el canje de deuda por algún objetivo prioritario de desarrollo y donaciones de carácter asistencial y educacional, en este caso, normado por el decreto legislativo número, en este caso, 2942. todo esto también existe en las diferentes leyes de cada país. Ok, chicos, no sé si tengan algún adudo o algún comentario que quieran aportar. Todas las sesiones, como quiera, ya saben, el procedimiento están siendo grabadas, se suben a YouTube y les proporciono, les comparto el link, se los comparto por el grupo de WhatsApp. También la información, si así lo gustan ustedes de todas las presentaciones, se las puedo cargar en la plataforma de Classroom o cargar por medio de WhatsApp, como ustedes gusten, ya nada más me externan de qué manera lo vamos a estar manejando. Todas las tareas, actividades van a ser cargadas en la plataforma de Classroom y obviamente ahí una vez de que yo califique la tarea, obviamente le asigno anteriormente una calificación. Obviamente deben de checar bien las tareas que van a realizar. Obviamente no es cuestión simplemente de nada más de copiar y pegar, deben analizar lo que están haciendo y obviamente sacar sus propias conclusiones de cada tarea que les esté asignando. No sé si tengan alguna duda.